Yo ya sé decir la A, 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 A Porque me enseñó mamá, A, 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 A Canta tú también la A, 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 A Como me enseñó mamá, A, A Y yo sé, E, E, E Y yo sé, E, E, E Y yo sé decir la E, E, E Yo ya sé decir la I, 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 I Fácilmente lo aprendí, I, 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 I Canta tú también la I, 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 I Te la quiero ir a ti, I, I Ahora yo, oh, oh, oh Ahora yo, oh, oh, oh Yo que sé decir la O, oh, oh Yo ya sé decir la U, 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 U Porque me enseñaste tú, U, 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 U Y yo canto como tú, U, 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 U Canta A, E, I, O, U, U Hazlo tú, U, 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 U Hazlo tú, U, U, U Canta A, E, I, O, U Canta A, E, I, 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 I호, U, 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 U Amén.